Buenas noches, ¿cómo están? ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¡Qué bueno tenerlos acá! Como todos los jueves, gracias, gracias por estar aquí y acompañarme. ¿Cuánta gente hay de vacaciones acá? Vacaciones, vacaciones, vacaciones. No se van, no se van, no se van, se quedan, 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 se quedan. Aquí están, mira, visa para todo. Bueno, hoy tenemos muchas cosas que hablar, este, ha pasado de todo esta semana, como siempre. Menos mal que este show es semanal, porque si no, la noticia no era. Pero es que cada vez que nos despedimos un jueves y nos volvemos a encontrar otros jueves, y nos dicen, coño, ha pasado de todo. Esta semana me han mandado, a mí me mandan muchos videos de las cosas que están trending, de los virales, de eso que todo el mundo se pasa por los teléfonos, no la pornografía que ustedes reciben, no. De las cositas que pasan. Y hay un video que no puedo dejar de mencionar. Esta semana me lo han mandado un montón de gente, menos mal que la gente siempre me manda cosas. Y me dicen, Jorge, tienes que hablar de esto, tienes que hablar de esto. Mira lo que pasó, mira lo que pasó. Un video de una madre venezolana que está grabando un video con sus hijos. Y un hijo se le ríe en el video. Y ella le da su merecido. Para que se quede quieto. Obviamente este video fue grabado en el pueblo de Uno. Porque ese video grabado aquí estuviera presa. Ella estuviera presa. Y todos nosotros llevando una viendita, mi amor, qué vaina, vale. Te agarró el night one one, te agarró todo ese coño de todo. Porque aquí la crianza no es la misma que en los países latinos. Porque eso es latino, eso no es venezolano, eso es latino. A todos los latinos le dieron un coñazo chiquito, pero parejo. A todo el mundo tiene un cuento cuando lo agarraron no sé qué. Imagínate, mi mamá cuenta que le daban con el cable de la Electrolux. Tan bella mi familia. Familia con una crianza. Claro, pero mi mamá dice, yo Harry, pero ninguno terminó siendo ni maricón, ni puta, ni marihuanero. Y tú dices, ¿qué ha hecho? Con un cable en el Electrolux. ¡Ha hecho! Entonces, le daban, imagínate, tú le alcanzas el cable de la aspiradora. Te daban hallado, estaban en la cuadra. Imagínate tú, agarra lo tuyo. Obviamente, eso son cosas de nuestra crianza. A uno, yo me acuerdo, mi mamá pelaba los ojos, pero que se le iban a salir a las órbitas. Y empezaba como a planear en su cabeza. Y uno a veces se quedaba, ¿qué me quiere decir? Que me desaparezca, que me vaya, que no hable, que me fume, que me desmaye, que haga como que no estoy, que baile merengue. O sea, ¿cuál es el mensaje oculto en su mirada? Porque a veces uno dice, yo Harry, quiero una torta. Y empezaba. Y entonces uno, no quiero. Y ella, sí quiero. Quiero poco. Y tú, coño, mamá, dime, no sé. ¿Qué hago? O sea, a veces uno no entendía. Y entonces te decía así, empezaba a hablar para el ente. O sea, entró Linda Blair en su cuerpo. Y la poseyó. Poseyó a mi madre, Linda Blair. Dígame cuando empiezan a hablar al revés. Tú dices, eso es un dialecto que no se conoce. Porque no te dicen, o sea, no te dicen, te voy a meter un carajazo por no. Y uno se cree que... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Traductor. En este portugués. Quiero que veamos el video y lo estudiemos. Lo estudiemos. Vamos a estudiar este video. Brásame el video del muchachito. Ok, vámonos. Dígame de victoria. Un día como hoy, viniste al mundo alegrarnos de aquí. Hoy lo de la madre. Repítemelo, repítemelo. Repítemelo. Y tú dígame de victoria. Un día como hoy, viniste al mundo alegrarnos de aquí. Hoy lo de la madre. Lo mejor es la cara de la hermana. Mamá, dale, dale. La carita de la hermana. Pero así nos crearon a todos. Así nos crearon a todos. Mi mamá... Dígame, mi mamá... Sus amenazas eran lo máximo. Yo, Harry, te voy a meter uno solo. Y te voy a desmayar. Y uno me imaginaba que el coñazo... Y uno decía, no, mamá, no. No voy a hacer nada. Me decía, te lo tengo prometido. Vuelve a hacer una vaina y te voy a meter uno que te voy a desmayar el coñazo. Dígame, cuando uno iba para la playa, aquí que hay playa y ustedes todos se van a bañar para la playa. Uno lo tenían como loco. Uno, carajito, te me sales, te me vienes. Yo veo que los carajitos aquí entran en la playa, nadan con los tiburones. O sea, los carajitos... Se meten que lo hondo y las mamás y que... ¿Dónde está? No lo veo. Ya va. Mi mamá salía. Y agárrate, te me... Pero no es que... No me salía, se metía ella. Entre las olas y las piedras llegan, mira, coño, para afuera. Y uno... Y como uno le daba pena la vergüenza de pasar vergüenza, uno se salía antes de que el señor entrara. Uno veía que ella medio se paraba. No, yo me salgo, yo me salgo. Y uno se ponía al lado goteando. ¿Y ahora qué hago? Quédese quieto. Mamá, pero yo qué voy a nadar. ¿Qué quieres tú? Quítale el tapón a la playa. Y yo... Mamá, pero yo estaba nadando a la orilla. Yo, arrequéate. Uno lo tenía... Esa es otra manera. Yo veo que aquí, a mí me asusta tener hijos en este país. Porque aquí la gente, no, llega y se preña, ¿no? Ay, bienvenido. Bueno, primero, pasan dos cosas. Te preñaste, olvídate de salir la noche. Olvídate. Porque en este país, te preñaste, vas a andar con tu muchacho cargando. Aquí me han traído montones de niños en coche. Claro, pero por supuesto, ¿con quién lo dejó el carajito? Si aquí no hay, olvídate de suegra, de hermano, de cuñado, de nadie. De una amiga un momento dado. A uno lo dejaban hasta con una vecina, chico, que uno ni conocía. Ya vengo, yo voy a comprar dos canillos. Quédate, mi amor, quédate un ratito. Ya vengo. Y la vecina, ¿qué? Déjamelo aquí. Yo le digo, mamá, no conozco a esa señora. Tranquilo, Johar, que ella te quiere muchísimo. Y entonces, pero es que era otro. O sea, en el país de uno no puede, porque la gente hay una cosa, una hermandad. En los países de uno la gente tiene, déjamelo, déjamelo. Veas esa diligencia, me lo dejas aquí. Y uno se queda hasta con la señora con Celia y así. Pero, ¿por qué me da con ellos? Quédese, quédese. Siéntese, aquí vea la televisión, vea tranquilo. Vea tranquilo a la televisión, ¿por qué le pone con esa necedad? Ya su mamá viene. O sea, uno, digamos que en la época de uno, o sea, eso, la gente se daba la mano. Aquí no. Aquí quién te va a cuidar el chamo. Aquí tienes que pagar una babysitter. Que la Jeva es una drogadicta, que le gusta Miley Cyrus. Va para allá, se pone su audífono, oiga el Miley Cyrus. Y ahí, y el carajito de su cuenta, le da unos brownies con marihuana y el niño. Quédate dormido, quédate dormido. Y goza la vida, goza la vida. Aquí es otra vaina. Aquí es otra vaina. Aquí la situación es completamente diferente. Yo le digo a la gente, no estén pariendo tanto, porque aquí la gente se pone a parir, a inventar huevonada, y después no saben quién coño le crea ese muchacho. Y entonces tú dices, no, yo tengo cinco años sin salir. Y yo le digo, vos la pariste, ¿verdad? Sí, el niño tiene cinco años. Tan bello, él me ha quitado, me ha robado mi vida, la verdad. La verdad me ha robado. Y la segunda cosa es que aquí la educación es complicada. Porque eso, aquí tú no le puedes amparar un carajito, un carajazo un momento dado de interpertinencia. No, aquí tienes que llamar a la reflexión. Mi amor, ¿por qué te portas así, mi amor? Te tienes que tragar tu arrechera. Tragártela, hacerte lañicos. ¿Por qué te pones así, Roberto José? ¿Por qué? ¿Por qué tan violento, mi amor? ¿Por qué no dañaste el video otra vez por quinta vez? ¿Por qué lo dañaste? Si yo no sé grabar un video y tú me haces esta cochinada. Busca tu luz interna. Y el niño, ¡eh! Porque aquí los niños son malcriados. Epa, yo voy a casa de mis amigos que tienen carajitos. ¿Y vas a saludarlos? Yo ni los saludo. Yo, ¿qué habla? Quédate por allá en tu cuarto. Ni pase por aquí. Porque de vos, los carajitos son así. O sea, son una vaina, otra cosa. A uno le decían, ¡salude! Uno llegaba, daba besos, abrazos. Pedía bendición a una gente que uno no conocía. Pero, vea la bendición. Y uno y yo, la bendición. Una gente atea. No, yo no creo en esa vaina. Yo, para allá te voy a brindar un whisky cuando crezca. O sea, uno le pedía la bendición a la gente. Uno le exigían saludar. Y uno venía, pero corriendo. ¡Venga para que salude! Y uno, por andar por el chisme, ¿quién llegó a la casa? Uno salía corriendo, saludaba, buenas noches. Y uno estaba en el cuarto, era viendo Sábado Sensacional. Porque eso es lo que uno veía en esa época. Uno cuando iba a comerciales, ya vengo, voy a saludar a la gente que está en la sala. Y uno estaba viendo, Sábado Sensacional. Y uno gozaba. Ahora los carajitos están en el iPhone, todo el día metidos. Desde los dos años tienen un iPhone, una vaina. Se toman fotos en Instagram. Cuando le dicen, ven a saludar, ven a saludar. Eso no existe en los colegios de ellos. Dicen, fuck you, fuck you. Carajitos, o sea, criarlos aquí es otro peo. Porque los carajitos se crían de otra manera, independiente. No sé qué le meten en la cabeza. Los amiguitos, la vaina. O sea, yo los veo y digo, verga, esto, así no era yo. Yo era distante. Además te exigen unas vainas. Yo me acuerdo cuando nosotros cumplíamos años, cuando estábamos carajitos. Nuestras fiestas eran, en el colegio se le llevaba una torta. Mi mamá me llevaba una torta. Se le acaba el cumpleaños en el colegio, en el salón. Y uno con ese poco niño, que uno odiaba la mitad. Y a otro quería. Y uno le contaba, y se acababa. Así te decían, una fiesta eran unas Coca-Cola, unos hielos, una torta. Y uno sacuchón y se acabó. Aquí a los amigos, bueno, tienen que parir un castillo. Para que el niño salte, brinque. Tienen que buscarle la marihuana para que el niño fume. Hay que buscarle a todas las flabandijas amigos de ellos. Y hay que poner una miniteca. Y los carajitos tienen que bailar. Y tú dices, espérate, pero nosotros no nos criaron de esa manera. O sea, hay otra cosa, otro código de cómo llevar la conducta de los carajitos chiquitos. Y a mí me da miedo. Yo voy por un centro comercial, veo a las madres, pobrecitas, que son presas de esos niños de tres años. Que tú las ves que tienen la raíz hasta aquí. Porque no se la han pintado en dos años. Las pobrecitas no han podido, no tienen tiempo. Porque los carajitos estudian, tienen 42 cátedras extracurriculares. Porque aquí los carajitos tienen que ir a mandarín, a francés, vaina, salto de garrocha. O sea, tienen que ser mil vergas. A nosotros, a mí ya van una vez al mes, a una vez me se llamaba Lateo Caprila Nadá. Una vez al mes, mi mamá me decía, cuento tres y dos, te vas saliendo. Bueno, te espero en el carro mientras fuimos un cigarro. Y yo, mamá, pero yo quiero nadar. Y yo nadaba rápido, echándole bola, porque uno no sabe cuándo lo volvían a traer a nadar. Ya llegó a Pembroke Pines lo mejor de la comida hispana. Así que ustedes no se pueden perder ya. America's Bistro, que está ahí en Pembroke Pines. Vayan ya, porque pueden desayunar, pueden almorzar, pueden repetir y pueden llevar para la casa. Así que tú me dirás, mi gente de Cuba, mi gente de Centroamérica, mi gente de Colombia, mi gente de Venezuela, todos los platillos favoritos de nosotros, los de la abuela, los de toda la vida, ahí están representados para nuestra cultura en general. Así que no te pierdas las ofertas, el lunch, el desayuno de America's Bistro. Síguenos ya en nuestras redes. America's Bistro, I love you.